El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha pedido al sector de la economía y la empresa que se involucre en el gran proyecto del Corredor Atlántico. Lo ha hecho en Madrid, en el marco del desayuno informativo de Forum Europa, Corredor Atlántico, la hora del noroeste de España, donde ha recordado que esta infraestructura es clave para la vertebración y la cohesión territorial de España y fundamentalmente para el futuro de Castilla y León, Asturias y Galicia. Un proyecto estratégico para Europa, clave para la cohesión territorial de España y fundamental para el futuro de Castilla y León, Asturias y Galicia, por tantas razones sociales y demográficas, de actividad y competitividad económica, de localización empresarial e industrial, de generación, en fin, de riqueza y de empleo. No hablamos de líneas en un mapa, hablamos de oportunidades reales de vida y de desarrollo para ese cuadrante del territorio nacional y sus habitantes. Herrera también ha destacado el valor de la cooperación horizontal que desarrollan las comunidades de Castilla y León, Galicia y Asturias. Considero que el factor clave para ello no es, en este momento, exigir más y más competencias, sino, por el contrario, intentar gestionar lo mejor posible las que se tienen. Y que para ello es esencial insistir en la cooperación y en la lealtad. Mirad, España se construye colaborando y España necesita hoy más que nunca la lealtad de todos. Cooperación horizontal como las que nuestras tres comunidades vienen practicando intensamente en los últimos años. Juan Vicente Herrera ha reiterado que las comunidades afectadas deben participar en la elaboración del plan director del Corredor Atlántico que deberá realizar el próximo Gobierno.